Sobre, 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 sobre los churas Hola, buenas noches ¡Felicidad! 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 Estamos en la celebración, es una gran fiesta en la que el gran huelco de este tipo ha hecho muy importante que es el compromiso social de los artistas con una fundación, así que para ellos, dame un fuerte aplauso para ellos. Se acabaron a dar aquí los proyectos, la idea, juntando el talento y el compromiso de sus hijos, artistas, deportistas, periodistas y políticos, somos nosotros. En este caso, tenemos que recordar que han ido cuarenta mil pasadas, porque no lo pasen, porque son un montón de pasas para ayudar a gente que lo necesita, por ser, la lucha contra el maltrato y la discriminación de género. Por tanto, por tanto, vamos a empezar esta gran fiesta, rápidamente ya, si os parece, pidiendo que suba al escenario a un gran compañero de la televisión de la radio, una voz, de la política de laобina, una voz, de la violencia contra el maltrato, una voz, pero una voz, de la violencia contra el maltrato, una voz, una voz, una voz, una voz… El grito del latino, por el camino más grande del politano. Yo lo he dedicado a todas las mujeres maltratadas y para que sigamos todos en la lucha. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a toda la gente que ha colaborado y hecho con los chiles, y a mi público que siempre la acompaña. Muchas gracias. ¡Bravo! Bien, pues, para que se vea que la música que el arte no tiene por qué estar reñando las películas, hay que dar dinero. Cuarenta mil bajadas de condiciones actuales, en este caso, fueron ya, ¿por qué no? Aún un gran encuentro, en 10.000 euros para la animación, ustedes. Recomen, este director, el 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 director. Recomen, este director, el 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 director, ¡Gracias!